El informe llega gracias a Kia Movement Daddy Spires. El cotejo por la fecha 34 de la Liga Tigo entre 10 Strongets y Nacional Potosí será el duelo 24 en La Paz. Y el dominio lo tiene el Tigre con 15 victorias contra 4 de los potosinos. Diego Guayar es el futbolista con más partidos en el Tigre y suma 311, mientras que por los de la Villa Imperial, Daniel Mancilla, Luis Aníbal Torrico, Víctor Galahín y Luis Pavia también tienen sus números. Este lance también será un duelo entre goleadores que el año pasado fueron compañeros y que en esta temporada tienen 24 tantos cada uno y son dos de los que están en la lucha por ser el goleador del certamen. Asimismo, en la dirección técnica, Pablo Cabanillas tiene los siguientes números en el fútbol boliviano. 17 partidos dirigidos, 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas, mientras que Flavio Robato dirigió 84 cotejos, 40 triunfos, 19 empates y 25 derrotas. El juez que estará a cargo de este cotejo es Juanelio García, dirigirá su séptimo partido entre Díaz Trongues y Nacional Potosí. En los seis que dirigió, tres veces ganó el Tigre y dos los potosinos y hubo un empate. El informe llega gracias a Kia te trae lo mejor del fútbol. Kia Movement Daddy Spires